Ya estoy en la pista de aterrizaje del Grupo Alonso en Hobbyland, prepárense porque voy a vivir una experiencia extrema. Ya aquí estoy con Robert Jiménez para hablar de este club que es pionero en la República Dominicana, Ultrarigero. Del Caribe, correcto, como su nombre lo dice, avión ultraligero de menos de 600 libras se podría decir, este pesa unos 500 libras, es un avión drifter 582, ya es un avión bastante adelantado para los que son ultraligeros, tenemos aviones ultraligeros para aprendiz, estamos en el proceso de terminar de armarlos, volamos hoy en un avión ultraligero de los, se podría decir como el top, un drifter es un avión ya bastante avanzado pero es un avión suave de un vuelo bien bonito. Danilo, no te quedes con todo, dale algo al suave, o sea, dale algo de los equipos, tú sabes, porque, él ha estado con nosotros por mucho tiempo. Si hay algún culpable es Rochelli que se inventó esta grabación, porque nadie le dijo la sensación que yo viví, ustedes lo están viendo en las imágenes, fue increíble. La vista y evidentemente también el poder que tiene este avión, a diferencias de otro tipo de deporte que también, que no son con motor. Cuando surgió la idea de vamos a hacer este club, ¿es el primero que está en el país de este avión? Bueno, el primero registrado con el IDAC, antes habían pasado algunos intentos de buenos amigos que gracias a Dios me apoyaron al final una parte, otras decidieron seguir tratando. Yo duré, se puede decir, como de 2013 para lograr lo que ahora somos club. Al final lo logramos, el IDAC nos toma como el primer club de este tipo de aviación, de este tipo de disciplina. Y estamos junto a los muchachos, por ejemplo, de Aerolight Dominicana, que hacen los trikes, los para-trikes, también dan la instrucción, son certificados internacionalmente, son la gente más antigua de aquí, junto a los boludos de la zona norte. Y tenemos gente de todo el país, incluso franceses y españoles en el club ya, puertorriqueños, varios. Estamos montados ya. Para aprender a volar uno, ¿en qué tiempo se logra esto? Porque ya el suave está interesado después de haber probado eso. Es fácil, se toma dos meses. Yo creo que el primer mes ya el estudiante, antes de los 20 vuelos ya el estudiante está volando solo. Prácticamente son 18 horas solamente de clase, ya tú sabes si es corto. Normalmente una clase de aviación mínimo son 60 horas. No, la escuela está aquí, tanto para paramotores como para ultraligeros. Se pueden comunicar con nosotros, los interesados. Los que quieran hacer su fly, Discovery Fly, como la gente le dice, para saber cómo es, cómo se siente, también igual se comunican tanto. O con Aerolight si quieren los paramotores. O como nosotros, igual que analizamos cualquier tipo de disciplinas. El club está certificado con toda la ley, nosotros tenemos todo lo seguro. Bueno, yo te puedo decir, este avión mañana se va a San Francisco. Dura 38 minutos en llegar a San Francisco, tranquilo. Que es donde la base de operaciones que nosotros tenemos, en Ranchito La Vega, que también invitamos a todo el mundo ahí. Eso es una vista increíble, entre montañas y todo eso. Tú sabes que volar es una de las experiencias que quizás es más memorable con la que uno puede recordar y mantener esa idea toda la vida. Si la gente quiere repetir, si la gente quiere solamente tener un vuelo de descubrimiento, lo puede hacer sin ningún problema, sin ningún entrenamiento, como lo hice yo. Exacto, correctamente. Se llama Discovery Fly a sí mismo. Usted llama al club, se pone en comunicación con nosotros, receba su día. Puede ser sábado o domingo, allá mismo en Ranchito La Vega. Y usted vaya y pase el día con nosotros. Nosotros guardamos refrigerio. Se iba muy temprano, cafecito, un desayunito tranquilo. Damos la vuelta, ve la salida del sol, ve montaña, ve río, ve de todo. El vuelo dura entre 15 y 20 minutos y lo puede disfrutar cuantas veces quiera. Si Suave le quiere comprar un avión de esto a Camila, ¿es muy costoso? Bueno, los aviones usados de este tipo arrancan más o menos en 15, 16 mil dólares. Ya nuevo, un avión sin nada como este vale 25 mil dólares sin motor ni nave. Después de ahí hay que gastar. ¿Cuándo no se puede volar, Robert? Se respecta siempre el tiempo. En este tipo de aviación las materias son muy pocas. O sea, el penso de materia comparada con la aviación de verdad son 10 materias. Pero la materia principal es la meteorología. Porque tenemos que respetar todo el tiempo. O sea, el tipo de nube, cómo está el viento, cómo puede cambiar. Nosotros tenemos en Ranchito un equipo que nos da esa seguridad de 300 kilómetros a la redonda donde nosotros estamos. Si tú vas a despegar conmigo, yo sé si en media hora al devolverme a Ranchito yo puedo encontrar viento cruzado. Pero tú sabes, estamos siempre arriba de eso. Aparte de que siempre estamos comunicados con las autoridades, tanto con los aeropuertos cercanos como, por ejemplo, Información Santo Domingo.